Muy buenas, soy Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Echoes of Wisdom, continuamos la historia de Zelda en este segundo capítulo en lo que parece ser la primera mazmorra, tenemos que ayudar a Tri a cerrar esta grieta, vamos a ver que nos depara llevamos la carne, vamos a coger otro objeto coger la carne que yo creo que es lo que vamos a usar en este mundo del vacío, todo lo que ves flotando es lo que ha absorbido la brecha hacia este lugar cualquier elemento que acabe termina por desmoronarse y desaparecer el poder que tenemos mis compañeros y yo puede restaurar lo que las brechas absorben siento la presencia de mis compañeros más al interior vamos, Zelda pero Tri es la Trifuerza, es, porque en los tres triangulitos bien, tenemos que ir por ahí y como he dicho, la cama es nuestro mejor variado ojo, enemigo bueno, si me dejo la cama y voy rápido quizás no me debe faltar esta es la que desapareció, señora las gentes de la que la brecha absorbe se quedan petrificadas y ya no pueden moverse y permanecen en este estado durante demasiado tiempo, acaban desapareciendo por completo pero eso no te escudirá a ti, Zelda, tú eres especial si nos vamos a salvar a la mujer hostia, ven enemigo, tú si lanzo yo un Fuki, sigue huy, tuño tira, va a poner tira, va a poner tira, va a poner bomba no hace falta, vale se mantiene hundido yo creo que el Kizzy no va a ver no, 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 estamos bien con el Kizzy no, 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 no el tercer los Kizzy van más rápido van más rápido de los otros relanzan las bolas así es alto la propia 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 oye, y esto he pedido por seguir creo que la cámara es tierra te gozada mucho un camino subterráneo enemigo hostia hostia, no me la esperaba me salta tú rompe hostia no, me mata hostia 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 lo he salvado ahora sí el móvil creo que me hemos perdido nada una rupia no merecía la pena por 50 rupias no merecía la pena perder paso, sí, te voy a decir una cosa voy a memorizar mi almuerzo y voy a lanzarlo a vez que lo necesite lanza, lanza lanza, lanza que vale hasta que se transforma nada solo puede tener uno ocupa dos ese de los triángulos que tiene vale ya se lo han cargado es un super débil el móvil este una cosa vale, dale hay fuego, tío es la persona que estaba en el castillo puedes hacer que vuelva a la normalidad si conseguimos cerrar esta brecha vale ve un port aquí donde estuviste atrapada nos estamos acercando a mis compañeros siento su presencia hacia el interior ruinas de Sudalia vale empieza recién la la mazmorra hostia poca broma no tengo bomba quiero decir que con la cama podré llegar oh wow no tengo no tengo margen hazlo directo hostia claro, Sam que estúpido oye y como se hace esto por arriba no, toda la camita la mesa hostia complicada complicada vale y ahora la mesa ¿no? la cama la cama la cama si la cama la estiga si la cama la cama ¿qué quieres decir? ¿qué quieres decir, yeah? no salta como un algo tri no salta 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh, Dios! Se van a acabar bien. ¡El hijo de ti! Bien. Ascensor, ¿no? ¡Cuidado! ¡Hostia! Ahí está como la mato, tío. ¡No salta! ¡Me cago él! ¡Ah, no se puede tirar! ¡No puedo girarlo, tío! ¡Cállate ahí, anda! ¡Buenos! ¡Por aquí no ves! ¡No jodas! ¡Hostia! ¡Ponlo! ¡Oh, qué chulo! A ver, no pasa, tío. ¡Ponlo! La han pasado el juego ya. La han pasado, eh. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Para qué significa el cárcifer? Ahí está. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Que no me quemo? ¿Para que no me queme, no? ¡Veo a calcidar! Otro punto de... ...de control de esto de... ...no sé si hay en otro celda puntos de estos. Bueno, aquí hay el puzzle. Voy a quitarle el... ...el escudo. ¡Dámelo! Hay que fijarse en el entorno. Kissies... Para ti, para ti. ¡Veo a calcidar! ¡Veo a calcidar! ¡Veo a calcidar! Me da miedo, tío. Desde que vamos a hablar del plucky... Me da miedo a probar cosas en los pollo. ¡Veo a calcidar! ¡Oh! He soltado la alarma. ¿Si me oculto? ¡Si! 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 ¡Sabe donde estoy! Sería muy tonto, ¿no? ¡Oh! ¡Link! ¿Ese no es quien se enfrentó al monstruo azul? ¡Veo a calcidar! ¡Veo! ¡Hostia! ¡Aquí te lo mostramos! ¡Veo a calcadro! ¡Veo a calcadro! ¡Veo a calcadro! ¡Veo a calcadro! Vamos a usarlos, Kisi. ¡Adiós! ¡Has salido, tío! ¡Ah! Lo están quemando. Hostia, que salta bien el tío ¡Uy! Esos muebles Ponen pa' aquí ¿Cómo deben los muebles, eh? ¡Lánzale! ¿Con la espalda? ¡Toma! ¡Lánzale otra! ¡Lanzale! Se lo ponemos cerca al matón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si es malísimo, tío Esta lengua está chunga ¡Ah, amigo! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No tengo que ganarlo, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espada misteriosa Pertenece al espadachín de ropas verdes y tiene grabado el nombre Link Siente una enorme energía que emana de esa espada El mayor incluso que la presente en las grandes flechas De que posee un poder muy especial Es la espada maestra La ropa verde Ahora te apareces a ese chico de verde Tienes un aire muy poderoso Tenemos tiempo La barra de la izquierda arriba Has coincidido Energium Tienes un misterio de poder Ah, si sale Energium se va a llenar un poco la barrita Vamos, hasta vamos El modo espadachín El medio de Energium de la esquina superior izquierda Se irá vaciando El modo de desactivar Se agota algún rato Vale Vale, tenemos que ir recuperando Energium Para poder hacer el modo espadachín 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 Esto lo tendría que haber hecho antes No la rollo de las camas que dice Orquía del corazón Se trata de un pequeño adorno para el pelo Que al parecer el corazón es con algo más de cremación Podéis ponerte diversas imprendas y complementos Que te proporcionar una serie de ventajas Equipar las pulsas A no sé qué Y vamos a Equipos influendos Equipar A colección de corazones Vale Muchas gracias A ver, nada La roca Muy bien Muy bien Muy bien De tener que hacer a la pachina Llave de jefe Y abajo dice otra llave Yo tengo un camino El de la izquierda Vamos a molestar Y todo el modo espadachina Porque Y todo el modo espadachina Va a romper eso Esa es mi D Unocus E siempre Me�� Aaaaaah Esa es mi ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Ah, tía! ¡No me jodas! ¡Voy a pillar control todavía! ¿No llega? Es una facultad, ¿eh? ¿Se puede? Vale, aunque no llegue a mi nación entero, se puede. Vale, no hacía papel por ahí. A ver a la izquierda. Vale. No voy a dar la llave. No rompía. Bueno, pues la llave está en la que hay en la arriba. En 188 podremos comprar la porción del corazón. Solo tenemos una porción del corazón de momento. En el segundo fragmento. Vale. Vale. ¿Aquí qué? No puedo tirar. Ahí sí lo rompo, tío. Vale. Llave. Ahora tenemos que ir a la sala. ¿Dónde está la sala del enemigo? A la derecha había otra sala con llave. Con llave. Aquí. Vale. Otro puzzle. Vale. 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 Bueno. Vale. 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 busquen un poco, quiero decirlo todo lo ve oye celda hay otra cosa que puedes hacer cuando te vincules con algo primero vinculate con R y luego conté en R mientras mantengas R te moverás a la vez que aquí yo creo que es esta vinculada oh nos soltamos no no espérate espérame espérame ay que abajo que tenía que vincular al de arriba desvincular y vincular No voy a caer, ¿sabéis, no? ¡Ay! ¡No! ¿Y ahora qué? Es un jale de botones. Un jale de botones, ¿eh? Es un jale de botones. Es que el RB, el uno y el otro, lo llevo mal, eso. Venga. Chegar a la cama, ahí. Ahí. Vale. El Cofre no está en el camino, no me da igual. Eso. Adiós. 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 ¿Qué es el jefe? No me trí ¿Se viene vos? No hay nadie No me cabe duda de que mis compañeros andan por aquí Mucho peor El asiento que mis compañeros están en el interior de ese ser Tenemos que tratar de salvarlos Presta tu ayuda para lograrlo Uy, que me da Vamos a probar con Kisis Hacemos algo Hostia, se lo ha pelado Eso, dale, dale Dale, dale Dale, chicos Muy bien Wow, los chicos Lo tenemos ensayado ya Venga, va Muy bien, muy bien Cuidado Vale, me ha quedado uno Sabemos dos Dale, dale Muy bien Venga, otro Dale 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 Está el brazo ahí, descubierto A ver Se ha acabado el máximo Hoy el máximo No me ha quedado No he conseguido nada No he conseguido nada No sirve nada Y decía que los Kisis no podían contra medios grandes No hay Bueno, ¿eh? Simplemente Solo ¿Vale? No he conseguido nada No Vale No 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 Un corazón Los amigos de Tri Estos son mis compañeros Zelda Ahora están libres y pletóricos de poder Al fin podremos cerrar la brecha Con nuestro poder de replicar Lograremos devolver el mundo a su estado original Observa Agamaniah Mis compañeros han compartido su poder conmigo Oh, trío aumenta de nivel Puedo hacer más cosas en vez de tres solo Ah, no es la trifuerza Son los corazoncitos que por los triángulos voy a usar Quiero que aparezca en este momento Sería capaz de mucho más Sí, he obtenido otro triángulo Ahora se abren a ti Mis compañeros me dijeron algo Mientras reparamos la brecha Ese enorme monstruo de piedra apareció a su vida Súbitamente y los aprisionó entre todos Se quedaron atrapados en su interior Por lo que eran incapaces de reparar la brecha Y otra cosa más Este material suele aparecer tras reparar brechas Como es muy bonito Me gustaría que te lo quedases Zelda Cinco fragmentos misteriosos Y nos queda nada más para hacer en este lugar Así que debemos regresar al mundo de que procedes Creo que podemos marcharnos por ahí Coge el corazon Tenemos cuatro ya ¿Sabes? Y alguien viene más Y nos está esperando Vámonos Poseemos la capacidad de viajar Entre el mundo del que procedes Y el mundo del vacío ¿Quieres regresar al mundo del que procedes? Sí De acuerdo, en marcha La brecha que ha asolado a este sitio ha desaparecido Esto significa que el lugar al que intentamos llegar Es accesible de nuevo Si conseguimos hacer lo mismo en otros sitios Podremos cerrar más brechas y salvar a tu padre En un momento, por favor ¿La ministra? En sí, ministra de Lule Disculpa que te haga esta pregunta Pero, ¿dónde estamos? ¿Alteza? No me he dado cuenta de que erais vos ¿Por qué vestís de esta guisa? Así que no solo hemos sido incapaces de ayudaros Sino que además os hemos puesto en grave peligro Con toda mi sorpresa No puedes ser mayor al saber que ahora disponéis de tan gran poder Y también me puedo quedar más tranquila Sabiendo que Trí os ha acompañado en todas vuestras visión Muchísimas gracias Muchas gracias, Trí ¿Puedes verme? Sí, estás flotando en el aire Y eres de los más adorables Debo añadir Pensaba que el celero era la única que podía verme Al estar en el otro mundo ¿Eh? ¿Y un perro es capaz de verte? ¿Cuál será la razón? Hay muchos misterios sin explicar Pero por ahora no vayamos al lugar Que te impade un tiempo Me preocupan su majestad y el general Dextran Hemos de elaborar un plan de acción Pero me estoy adelantando Antes de nada ¿Podríais mostrarme vuestra mapa? Si no recuerdo mal, debería ser Sí, estoy segura Ahí está la casa del hermano de Impa ¿Es quien dijo que os ayudaría? Yo abriré ese camino Seguidme, Alteza Pero tienes prisa, ¿eh? Ven, envióos aquí No, no hay ningún enemigo Ya hemos llegado, Alteza Disculpa nuestra repentina visita Soy Instra La In Sí, Instra Impa nos ha dado instrucciones de que Estoy muy ocupada y no tengo tiempo Venga, aire De verdad, el ambiente de la instrucción Pero necesitamos que nos prestes algo de atención ¿Verdad este que estaba en la casa Y no tocaba la brecha? Estaba justo en la mitad Y tengo que irme ya Volver en otro momento En unos minutos De verdad A veces tengo que deciroslo He de marzarme A ayudar a Link Que si es la capucha de llevada a Link ¿De dónde la has sacado? ¿Has visto al Link en algún sitio? No doy crédito Dime todo lo que sepa sobre las brechas Y ese espadachín vestido de verde Ya lo entiendo todo, Zelda Tienes toda mi gratitud Que alivio que se haya calmado ¿Verdad, Talteza? Yo dándole vueltas al asunto Desde que llegasteis Es el cosa que flota a tu lado ¿Me ves? Qué raro Si contara Zelda Eres la segunda persona que puede verte Aunque otros no pueden verte Pero nosotros sí Jamás me había topado con una criatura tan fascinante Podemos verla Debemos tratar de pensar En que tenemos algo común tú y yo Se me ocurre que La brecha nos engulló Y vivimos para contarlo Quizás en ese oscuro mundo Tenga algo extraño Para poder operar cambios En lo que se pisa Entonces sí que estaba dentro de la grieta Tras tanta tachara Ahora caigo que aún no me he presentado Como es debido Me llamo Lueberi Soy el hermano mayor de Limpa El nombre de la espadachín Que le salvó es Link Zelda, yo le forjé su espada de poder Lueberi ¿Qué te llevó a crear una espada? Mi objetivo es hacerlo Que era vencer a ese monstruo azul gigante Que te secuestró Zelda He dedicado mi vida A estudiar la historia de Hyrule Y las brechas que aparecen en sus tierras Desde hace mucho tiempo Se abren por todo el reino Y hacen desaparecer a las personas A quienes se engullen Es como si jamás hubiesen formado parte de este mundo Las gentes conocen este fenómeno Como desvanecimiento Quien ha estado viajando A los lugares donde se abrieron brechas Para enfrentarse a los monstruos Quería evitar que la gente se desvaneciese Y por supuesto yo deseaba ayudarlo Eso creó una espada que permitiese aniquilar a los monstruos Que emergen de las brechas Y se las entregue La que lleva a la espada de ser sin duda La espada de poder que entregue a Link Así que Link también estaba lidiando con las brechas Muchos monstruos salen de las brechas Pero ese azul es particularmente poderoso Creo que si logramos acabar con él De una vez por todas Podremos resolver el misterio de los desvanecimientos Zelda Segundo testimonio Link fue capaz en una ocasión De vencer al monstruo azul Y a pesar de eso Las brechas siguen desapareciendo Ya nuestro planteamiento Tenga algún fallo La brecha del bosque se ha cerrado Pero aún así Link no ha regresado Necesitamos más datos Alteza Mueveri Cuando la brecha del castillo de Irule me engulló Sentí como si volara muy lejos Me desvanecí en el castillo Pero su alpuzarreal me halló dentro de la brecha del bosque ¿Cómo acabé tan lejos? Las conexiones que hay dentro de las brechas Son totalmente distintas de las del tiempo real Mundo real Mis compañeros mencionaron que enormes brechas Se han abierto en otros sitios Es muy posible que el rey y el resto de los desvanecidos Hayan acabado en lugares diferentes Aquellos donde desaparecieron Entonces es posible que Link Haya corrido la misma suerte Voy a hacerla Voy a elevarme un poco Para ver si encuentro algún otro lugar Digno de ser investigado Creo que he encontrado algunas No sé dónde puede estar el rey O los demás desvanecidos También se han divisado algunas brechas gigantes para explorar Se ha marcado en el mapa Si cerramos es posible que logremos salvar al rey y a todos los demás Pongamos las manos al lado de la celda No, Alteza El peligro es demasiado grande para vos Déjala De ser ella quien haga esto Es la única que puede cerrar las brechas Ahora mismo todos debemos aportar nuestro granito de arena para salvar a Irule Es cierto Zelda Ve con Tri a esas brechas que rescataban Irule Es la única que puede cerrar así y salvar a todos los que están atrapados en ellas Shistra Ayúdame a investigar las brechas desde aquí Y así proporcionar más información a Cel Por supuesto Investigar es mi especialidad Alteza Parece que las brechas de Tri han marcado en el mapa que se encuentra En el desierto de Gerudo y en las marismas de Jabul No dudéis en preguntarme si necesitáis más información sobre dichas regiones Os lo ruego Encontrad a su majestad del general y al Link Y una última cosa Creo que podría conseguir que la espada que portas pues sea aún más poderosa Estoy deseando poner en práctica los resultados de mi investigación Así que avísame si te interesa el tema Más fuerte la espada Evidentemente Reduzco que quieres hablar sobre tu espada Como te he dicho la espada de poder es sobra de un servidor Me he especializado en la investigación de metal que procede de las brechas Pues he descubierto que es muy efectivo contra los monstruos que salen de ellas Vaya, vio que tienes algo de ese metal azulado Lo he bautizado como Poderilio Y forjé con él la espada de poder Le entregué al Link y al muchacho de la aldea su delíaca que conocí mientras investigaba las brechas He estado haciendo un buen uso de la espada y por mi parte he seguido usando Poderilio para la forja Esta máquina que ves a tu lado está diseñada para mejorar la espada Echándole un vistazo más de cerca parece que la espada ha perdido algo de su poder inicial Si la mejoramos recuperar dicho poder en abrir y cerraros lejos Si me traes piezas de Poderilio verás lo que he excavado La manera que se encuentra en la casa de Nubelli te permite llevar a cabo mejor sacaneo de piezas de Poderilio Espada 10, medidor 5 Medidor 5, nivel 2 de medidor Poderilio Bueno, está muy guapo Bosque Sudelia Bueno gente, lo vamos a dejar aquí en esta parte En el siguiente continuamos la aventura Vamos a ir a la región Aquí de Del desierto de Gerudo Guayabul Este sería Yabul Y este sería el desierto de los Gerudo Nos viene más cerca a este Vamos a intentar llegar a este y si no pues Pondremos el rumbo a otro Nos esperamos en el próximo capítulo Si os ha gustado este vídeo se les da a like y suscribiros al canal para más Nos vemos el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video.